Y Watkins por el equipo de San Lázaro, dominó Mauricio, Domingo Rosario, Canasco presidente, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor nació, embotellado, perdió el balón, Domingo Rosario a correr el Mauricio, ventaja numérica de los policianos, 4 contra 3, Rosario, Canasco presidente, presidente, la mejor cerveza, el verdadero, 15 en el reloj Shell, solo Shell, supera Shell, por eso Shell es más, Domingo Rosario, su jumper de 3, 7-0.